La culpa es de ellos. La culpa es de ellos, pero nadie se atreve a echárselas en la cara. Mucho menos ahora, cuando nos han demostrado que es necesario esperar toda una generación para reconocer la matazón de la UP por la democracia uniformada y hereditaria. La culpa de lo que nos está comenzando a pasar es de ellos. El alza de desmedida en los precios de los alimentos importados, el tsunami de cobros adicionales al 20% para todo, el impuesto a las gaseosas, el IVA para los tenderos, el alza de la gasolina, el impuesto al consumo en los hoteles y restaurantes, el garrotazo al turismo. Todo es culpa de ellos, porque fueron ellos los que aprobaron, remendaron y volvieron monstruosa la reforma tributaria. Ellos son los que perdieron las elecciones, pero para no traspapelar los contratos, los puestos y las prebendas se volvieron partido de gobierno y han apoyado el plan que Petro presentó como candidato y nadie leyó. Son ellos los que le hicieron un debate para glorificar, no para repudiar, a la sacerdotisa del Averno que volvió Biblia Sagrada ese plan de gobierno y nos hace mucho daño con su odio al petróleo y al gas. Fueron ellos al permitirle que siguiera de ministra de minas quienes nos tienen donde nos tienen. Ellos, los representantes de las cooperativas de contratistas que fungen como congresistas, son los culpables de lo que nos está pasando y va a seguir pasando. Ellos, de miedo a perder lo que les han dado como pago burocrático, están fundamentando un gobierno que ideológicamente sabe para dónde va y que metodológicamente disimula su sindérisis dañina dejando actuar a sus ministros como voladores sin palo. No hay que decir más, ellos, actuando como partido de gobierno, van a dejar pasar las reformas así sean nefastas, sin intentar siquiera atajarlas. Con ello, contribuirán a consolidar la meta leninista de Petro de destruir los pilotes de una nación en donde vivíamos sabroso y modificábamos estructuras y métodos para seguir viviendo sabroso y no vueltos mierda, como vamos a quedar finalmente en la nueva Colombia que quiere levantar Petro sobre las ruinas. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, dio a conocer su propuesta de reforma pensional. Creemos que todos los trabajadores y trabajadoras deberían de estar en colpensiones. Paradójicamente, viniendo de los sindicatos, se trata de una propuesta que perjudicaría los intereses pensionales de la mayoría de los trabajadores. Les cuento por qué. La CUT, igual que el gobierno, propone que todos los trabajadores tengan que cotizar ante colpensiones. Según un estudio del Banco de la República, 63% de los afiliados a los fondos de pensiones, la mayoría, se gana un salario mínimo. Estos trabajadores, si los obligan a cotizar únicamente en colpensiones, como propone la CUT y el gobierno, se verían perjudicados por dos circunstancias. La primera, estos trabajadores, en cualquiera de los dos regímenes, se van a pensionar con un salario mínimo. El problema es que en colpensiones les tocará, para recibir la misma mesada, cotizar tres años más. 1.300 semanas en colpensiones versus las 1.150 que necesitan ajustar hoy en el RAIS. Para miles de trabajadores, son tres años que hacen la diferencia entre poder acceder a una pensión o nunca conseguirla. Y la segunda razón es que, como muchos de ellos, en realidad la mayoría, no van a llegar a cotizar las 1.300 semanas que exige colpensiones, entonces les va a tocar una indemnización sustitutiva de sus aportes. El problema es que esta indemnización es siempre muy pobre porque no reconoce los rendimientos reales de sus aportes. Si les permitieran continuar cotizando en una AFP, incluso si no consiguen completar la semana, la devolución de saldos sería siete veces mayor en promedio. Por ejemplo, si alguien que no cumple requisitos recibe 5 millones de indemnización en colpensiones, si hubiera estado en una AFP podría haber recibido 35 millones. Todo un descalabro para un trabajador que además no pudo pensionarse. La propuesta de la CUT, vaya paradoja, tendría como resultado perjudicar a la enorme mayoría de trabajadores que en Colombia tienen dos características, bajos ingresos y poca estabilidad laboral.